Me gusta tomar el sol ¿Qué es esa voz? ¡Hay algo brillante! ¡Wow! ¡Genial! ¡Me lo pondré! ¡Qué collar tan hermoso! ¡Ah! ¡Me convertí en una sirena! ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito agua! ¡No puedo respirar! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? Te convertiste en sirena ¿Shafa? ¿Shafa? ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué hago? Necesita agua. Le daré agua. Ok. No se ha despertado. ¿Qué hago? No, no funciona. Tengo una idea. Le traeré el inflable. ¡Rápido que no puede respirar! ¡Su aleta se mueve! ¡Se despertó! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ya puedo respirar! Dime qué te pasó. Vi un collar así que lo tomé. Me lo puse y me convertí en una sirena. Bueno, ya estás bien. ¡Ya estoy bien! ¡Me gusta el agua! ¡Gay! ¡Sí! ¡Coleta se mueve! ¡Gay! ¡Sí! ¡Me puedo parar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu juguete de sirena! ¡Se parece a mí! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Quítate el collar y tal vez vuelvas a ser normal! ¡Te quitaré el collar! ¡Nada pasó! ¡No siento nada! ¡Sí! ¡Mis piernas volvieron! ¡Todo esto por un collar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jo! ¡Es apetitado! ¡Chicos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!